la materialista en sábado extraordinario corazón bienvenida gracias como siempre un honor un placer recibirte tenerte aquí siempre llevando cosas interesantes e innovadoras gracias para mí es un placer estrenarlo aquí por primera vez ese es perdón brea aló que te prensa y te gusta papi te gustan las chapas que vibran ay te gusta un tutorial de esto como 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 tú me daría un tutorial aprenda a bailar las chapas que vibran cuáles serían los pasos con palabras por ejemplo yo quede loco con las luces fue lo único ya ay esa cara por dios mira mira ok paso número 2 material 1 a 1 si ok el número 2 es que bien se ve esas luces que si te gusta brea mira brea me lo dice o me lo pregunto aquí están todos los muchachos malos cuidado ahí te cae el corazón mira eso te iba a decir cuando lo mueves lento ok por ejemplo así se queda agárame ahí ok bien y cuando es más rápido que juego de luces pero para eso hay que saber moverlo claro tú pones una clase particular o es algo innato en ti eso nace eso fluye eso se siente como sufriendo arriba y gozando abajo en mi caso al revés papi te gustan las chapas que vibran papi mira la cara seria te gustan las chapas que vibran te gustan que vibran cara de niña buena como que estás sufriendo un chico como las amigas de brea que brea me cuenta que tiene unas amigas en twitter que sale de traje de baño y dice dios gracias por todo ah si 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 fiel creyente de dios de dios exacto dime una cosa material tu no es tu primer dembow si 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 dembow así underground si es el primero que paso ahí se desvió la materialista se adaptó a los tiempos que paso soy una artista sopla demostrado tango bachata mambo de todo y ahora también un dembow lo que pasa es que me lo pedía la gente en la calle el onder allá allá en lo dream y entonces no lo hiciste pero si y en el estudio en verdad los muchachos me tenían su foca con eso que hiciera algo el productor de este tema oficial Lenin Optimus Conta Nel ahí tenemos mucha gente estamos trabajando el tema está súper bien tenemos los mejores promotores trabajando en CJ en Santiago y aquí fiste la pauta dime que más todo el mundo sabe de las chapas que vibran y de hecho han hablado muy mal del video de ti como que te pasaste que estaba fuerte y dice una respuesta que a mi me encantó en youtube yo quisiera que por favor comparta esa respuesta con todo el público nacional e internacional que nos ve bueno a propósito el video fue realizado por la compañía 369 music y Luis Phil el director Luis Gómez pues simplemente si aquí en vez de decir dominicana dijera gringa no pasa nada un aplauso se pasa esta rubia que bello pero soy dominicana esto es lo que gusta en mi país esto es lo que yo estoy dando y yo soy una artista yo no soy no me he graduado aún de derecho no soy no soy abogada no soy ingeniera soy cantante punto y soy dominicano orgullosamente le guste o no van a tener que apoyar a él porque el pueblo lo quiere pregúntame lo de la chapa ay Dios papi te gustan las chapas que vibran papi te gustan las chapas que vibran te gustan que vibran te gustan la materialita corra 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 ya ya Dios mío hoy yo voy a beber no le par que no se olvide ah Dios mío ay Dios mío Dios mío ay 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 ay